Música Yo siempre digo que nací en la panadería y eché los dientes en un saco de harina. Fuimos los primeros, la primera panadería de España que puso la venta del pan, en este caso del mollete, a través de la red. Antegranos, malagueños, andaluces que había fuera de Andalucía, que echaban de menos el mollete, que lo conocían, que lo consumían en Navidad o en Semana Santa cuando viajaban a Andalucía, pero ahí tuvieron la oportunidad de poder recibir molletes cómodamente en su casa, en 24 horas. El mollete tiene algo diferente a los demás panes, es que su textura. La textura que tiene su ave, blanda, con su alveolo en la miga, con muy poca corteza, lo único que tenía desde mi punto de vista es que es un producto que dura poco tiempo. Tenía cuatro días de vida el mollete fresco y claro, esto nos impedía poder llevarlo a distancias un poquito más largas. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a idear un sistema nuevo para, sin manipular ni modificar la receta tradicional, que era envasarlo en atmósfera protectora. Ahí estuvimos dos años haciendo ensayos y pruebas y análisis y al final conseguimos que el mollete dure 30 días en la atmósfera protectora. Nunca me había planteado de meterme en el mundo de los mantecados y el año pasado, en octubre, pues llegamos a un acuerdo y nos hicimos con la antegrana. Yo como antegrano a mí me dolía muchísimo que esta empresa pudiera cerrar, aunque no fuera mía, como todos los antegranos, porque claro, esta empresa es un patrimonio de la antequera. Mantenemos la receta tradicional con los ingredientes que compramos, que son ingredientes de materia prima de primerísima calidad, es decir, compramos la canela directamente de la India, nosotros la molemos para que no haya manipulación ninguna, compramos azúcar de aquí nacional del país, compramos almendras de primera calidad, que es la variedad marcona, que es la variedad más cara que hay, la mejor almendra que hay. Me veo igual que antes, un trabajador nato, con la misma ilusión que antes y con más preocupaciones que antes, pero bueno, estoy luchando en esta guerra y aquí estamos, codo a codo con mis trabajadores y mis trabajadoras, de los cuales estoy muy orgulloso porque son los que me ayudan, o nos ayudamos mutuamente a conseguir lo que estamos consiguiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!